Si tú eres que estás aquí, fui a la casa, no estaba y me dio la angustia. ¿Tú no te imaginas la falta que me has hecho? Ya, mija, cálmate. Estás aquí conmigo, hombre. Más bien, cuéntame qué pasó con Carmelo y con la niña. Ay, no, bello. Mi familia se está desboronando. Imagínate que Yuli se fue de la casa y no sabemos dónde está. Carmelo se está escondiendo, buscando un lugar para esconderse. Y yo vengo a buscarle a ti para que nos escondamos también. No, 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 mija. ¿Cómo así que nos vamos a esconder los dos? ¿Cómo así? Escúchame, estamos en peligro y tenemos que escondernos. Por eso vine a buscarte. ¿Pero cómo así? Mira que los dos. ¿Qué vamos a hacer los dos? Ve, 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 yo entiendo una cosa. Ya Carmelo le entregó a la fiscalía todas las pruebas que van a hundir a Anturio. Y apenas ese tipo se sienta unido, con toda su gente, va a empezar a hacer barrejobos con los cuellos. Y ya tú eres parte de los cuellos, ¿entiendes eso? Tenemos que esconderlo. No, 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 mija, de hecho, yo me voy a quedar aquí. Yo no me voy a esconder de nadie. Ya, yo estoy muy viejo. Mira, no has sustituido la persona. Que a mí me dé miedo, así que nos vamos a quedar aquí. Pero, ve, yo entiendo una cosa. No seas terco. ¿Vale, tú, hermano? Buenas, señor. Bueno, dale, contéstame. No se preocupe. ¿Vale? Familia Morales Troya, buenas. Ajá, Nevis, mija. ¿Estás sentada? Porque lo que te tengo que contar te va a dejar en una sola pieza. Bebé, ¿y cuál es el misterio? Bueno, te lo voy a contar yo porque yo no quiero que te llegue el chisme allá. Aquí Yuli se quedó anoche. Niña, ¿cómo así? Bueno, ¿y esa muchachita desde cuándo está ahí? Llegó anoche. Yo se lo dije a Calé que se iba a meter en un problema con el Carmelo ese. Pero tú sabes cómo es él de terco. Y me dijo que ya no tenía nada que ver con él y que ya como que están peleados. Yo no sé, me imagino. No, hombre, si eso es embuste. No, lo que pasa es que los cuellos están amenazados con todo este problema de los razas. No, Nevis, me dejan más preocupada porque yo esta mañana si vi a alguien como que estuviera mirando para acá, para la casa. Yo se lo dije a Calé y se lo dije a esa muchachita, pero es que ellos son tercos, hombre. Yo no las quiero tener aquí metida. Señor Cuello. Señor Cuello, puede pasar ya por su documento. Señor Cuello, mire, ya por su fin. Bueno, mi doña, yo vengo juiciosita con los medicamentos, tomándose los antibióticos como son, cada ocho horas, como le voy a indicar. Y yo sé que muy seguramente si usted es juiciosa se va a mejorar o yo. Aquí está su fórmula médica, mi doña. Gracias, muy amable. Claro que si vengo y yo la acompaño por aquí, ni más faltaba, hombre. Eso. Bendiciones, no juiciosita. Un besito. Tengo que hablar contigo. Ah, mi redina, cuéntame, Caro, ¿qué pasó? ¿Qué pasó entre tu hijo de la noche? Bueno, lo que tenía que pasar desde hace rato. Veo. ¿Y tú quieres una relación seria, seria, seria con ella? Tú sabes, mi amor. Tú sabes que Yuli es el amor de la vida mía y ahora que está aquí en Cartagena yo no puedo permitir que ella se vaya a mi lado otra vez, mi amor. Que te vaya bien con tu Juli, entonces. Eres un hombre maravilloso, ¿qué? En serio. Y te mereces que te pasen cosas buenas, grandes. Yuli, mía, ¿cómo estás? Bien, ¿y él y tú? Bueno, hija, ¿quieres un vasito de agua? Tengo un juguito curoso, no sé, lo que necesites. ¿Quieres algo? Ay, no, muchas gracias. Más tarde. Pero ya sabes, ¿no? Lo que necesites, aquí estoy a la orden, cualquier cosa me dices que yo de una te la hago. Qué bonita, muchísimas gracias. Gracias. Yuli, mía, ¿a qué no te da miedo lo que le pueda pasar a Calero? Porque es que tú sabes que tu papá y nosotros no nos llevamos bien. ¿Eh? ¿Para qué viniste a buscarlo? Tu papá sabe que estás aquí. Mira, tía Vichy, la verdad es que en estos momentos lo que piensa o haga mi papá me tiene sin cuidado. Yo me di cuenta que... Que toda la vida yo he tenido a Calidad aquí clavado en mi corazón. Y pues si no lo había aceptado era precisamente por eso. Por miedo a mi papá o por cualquier otra excusa boba que yo me inventara. Pero ya no más. Yo quiero estar con él. Él es el hombre que me hace feliz, que me hace sentir completa. Y yo sé que quiero también a él. Así que sea lo que sea, yo voy a hacer hasta lo imposible por estar con él. ¡Oh, diablo! Tiene que fundir a todo lo que se mueva. No vamos a pechonarle la vida a nadie. Mucho cuidado. Ya saben. Ojo con los muros que de pronto se vuelan. ¡Adiablo! Ojo con lo que le digo. Allá atrás ya está en gente. Sigue. Vamos. ¡No, Dios mío! 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 Mi amor. ¿Cómo está el pueblo a tierra mío? Enamorada. Ay, ve, mi reina. Nada, te quería decir que no voy a poder ir a Betty y date besita así como quería, porque imagínate que me vas a tocar quedarme aquí en el hospital. Me pusieron un turno de 24 horas y arranco esta noche. Mejor dicho, me vas a tocar quedarme con las ganas de ir a Betty. Mejor dicho, me van a tocar quedarme con laтоящa semana. ¡No, Dios mío! No, Dios mío! Gracias por ver el video.